Agradecer a la Casa Melchor Pinto por recibir mi muestra individual. Muy contento de estar en Santa Cruz y que mi familia pueda acompañarme. Hablando del color y de la piel, como se denomina la exposición, en el Renacimiento se aplicaba una capa de Verdaccio para lograr llegar al color más próximo de una persona, cuando el naturalismo era el pináculo del arte, claro está. Es decir, que hay colores que están presentes que no vemos a primera vista. La paleta de colores de un pintor es uno de los elementos más importantes ya que puede hacer reconocible su obra, además de otros elementos que consoliden un estilo. Me considero un artista joven que está en busca de ese estilo, pero con una propuesta firme y que plantea una técnica nueva con mis dibujos a tinta y témpera. Para hablar del color, también hay que hablar de su ausencia, y en la primera sala pueden observar dibujos que son estudios previos para obras de mayor formato, que tienen un acabado como si fueran obras finales. En la segunda sala encontramos, en su mayoría, alegorías de conceptos muy presentes en temas sociales de nuestro país, y la tercera sala considero que es de mi mayor y mejor experimentación, que es una búsqueda de expresión a través de la carne descubierta. Es un orgullo y un reconocimiento hacer esta exposición fuera de mi ciudad, a todo el esfuerzo y dedicación que dejo en lo que más me gusta hacer, que es dibujar y pintar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!